Una estrella brilla más que las demás, no destaca y no llama la atención, pero es la mejor. El concurso ella ganó sin esperarlo, ni en cien años, ni en un millón, voy a adivinarlo. ¿Cómo puede ser que ella brilla así? Si es tan chiquita como ni nadie, la gracia o crea es el mostré como un sol, sol de verano. ¿Cómo puede ser que ella brilla así? Algo tan pequeño, ¿quién lo iba a decir? Por ella yo sé que la eternidad no toca el suelo. ¿Cómo puede ser que ella brilla así? Algo tan pequeño, ¿quién lo iba a decir? Algo tan pequeño, ¿verdad? Perdona, es que no quería casarme. Yo tampoco. Entonces, ¿todo lo que has hecho ha sido aposta? ¿Me vuelen los pies? No, bueno, cuando hago deporte sí. Sí, sí, sí. Yo tampoco soy tan pelorra. Bueno, cuando monto a caballo, alguno se me escapa. Subí a caballo. Subí a caballo y quería conmigo. Tú tampoco querías casarte, ¿verdad? No lo querías. Pero... no querías saber que... Ahora bien. Supongo que no habrá ido todo lo pasado. Me imagino la cara que habrá puesto. No es así. No es así. No es así. No es así. ¡Ah! 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 ¡Puedo de verme a mí misma, vestida de gala! ¡Sí, que lo veas! ¡No lo veas! ¡Espesacular! ¡No, madre, leche! ¡Guay! ¡Chicas, chicas! ¡El príncipe se casa! ¡Ah! ¿Qué es el plazo? ¡Ay, no! ¡No! ¡Ahora mismo! ¿Cómo? ¡Bailando! ... ¿Pero qué es eso? ¡Menuda alboroto! Es que no os da vergüenza poneros a bailar ¡Mitad del palacio! Y sobre todo, ¿hacedlo sin mí? Bueno, ya se viene a juego. ¡Apreparadlo, dono! Que mi hijo se caca. Estoy tan contenta, tan ilusionada, tan... tan indignada. Es que no vas a mantener tesorio ni en las piernas de la obra de tu hijo. ¡Que yo no estoy borracho! ¡Me aburro! ¡No! ¡En 34! ¡Hola! ¡Hola! ¡Dámenlo! ¡Encantado! ¿Qué quieres a mí? No, soy de ella. ¡Y el día bailáis! O sea, que Francesca no tiene un real. ¡No vamos a mejorar en nada! ¡Nuestra situación! ¡Y el día bailáis! ¡Pero triunfó al amor, hermanita! ¡El amor y una mierda! ¡No! ¡Una mierda! ¡No! 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 En fin... Tendré que solucionarlo yo sola. Como siempre. Señora, tu baño turco está listo. Un momento. ¡No! 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 ¡El bañito es cosa como la mierda! ¡Que haces! ¡Vaya, por favor! ¿Entonces? ¿Podríamos ir a ver el mar? ¡Claro! ¡Si queremos! ¿Quién gusta las ganas de viajar? Señora, le tenemos que hacer la última prueba del vestido. ¿O puede que la penúltima? ¡Vale! ¡Sequímonos solos! ¿Quiénes? ¡Nuestro hermano! Y se quiera el número de la cuchilla. ¡Pasemos, amor! ¡Rápido! ¡Vaya! ¡Parece que está estimando con la francesa! ¿Qué ha dicho? ¡Que está estimando con la francesa! ¡Que está sumido en la tristeza! ¡Que se hace borrada con guasa! ¡No lo entiendo! Fue actuando Y no siento nada por ella ¿Y ahora? Y no siente nada por ella Que Blancelta es joven y bella Que tiene carvazos con perlas Pero eso no tiene sentido ¿Qué groncio más compilado? No me voy a quedar a ver con el fin ¿Me la vas a pagar caro? ¿Quién la vas a pagar caro? Que el tiempo ya es muy raro Me prefiere la carne al pescado Chicas, venid aquí Conmigo Venid, venid ¡Que le malas!